...hasta el 43, después de 50 años, las tertulias continúan con otras figuras y otros hechos. Como dijo Cátulo Castillo, el Tortoni es la historia de entrecasa, la taza de café que contiene los duendes de un anteayer perdido, regresado y presente. Viejo Tortoni, en tu color, están Quinquela y el poema de tu guión. Viejo Tortoni, bueno, algún recuerdo siempre me traen las cosas que voy viendo y en este caso quisiera contarte que alguna vez pude viajar en el pasado, conocer Venecia. Estuve en esa famosa plaza de Venecia, donde está el famoso también viejo café Florian. Y entonces llegábamos con mi mujer allí y dijimos, che, estamos por acá, no vamos a entrar a tomar un cafecito, con esta costumbre también argentina de tomar un cafecito, al café Florian. Bueno, entramos. En la puerta del café Florian había una orquesta tocando valses vieneses. No sé qué me pasó en ese momento, no terminé de entrar, volví a salir y en medio de la plaza la invité a mi mujer a bailar un vals. Estás, estábamos los dos solos, en toda la plaza, con la orquesta y el Florian de fondo. ¿Me ayudás, Dori? ¿Tenés un vals a mano vos? Cuando llegó el invierno, comenzaron a escasear los alimentos. La ración de pan era de 125 gramos por día, por persona. Lo hemos conseguido. Con el libro de audición Paso a Paso, disfrutar de la gran música ya es privilegio de todos. Más de seis millones de volúmenes vendidos lo demuestran. La gran ópera Paso a Paso. El primer civil a flauta mágica y su libro guía de audición Paso a Paso por solo 5,90. No deje que se lo cuenten. Disfrútelo ya. ¿Podrías enamorar de un chico de 21? Ya me enamoré de un chico con 20 y pico de años de diferencia. ¡Ay, qué bueno! En la noche de Moria las preguntas son jugadas y las respuestas también. Pues yo fui un desastre. Yo me casé un jueves, me separé un sábado. ¿Has sido infiel, amor mío? Sí, lo he sido. La noche de Moria, un espacio donde los famosos hablan con el corazón. Si tuvieras que pedirle perdón a alguien, ¿a quién sería? A mi padre. ¿Por qué podés saber? Porque le di un disgusto muy grande. Hoy a las 23, por América. Interés por ayudarlo a crecer. Interés por respaldarlo. Interés por comprenderlo. Interés por cumplir nuestros compromisos. Scotia Bank Quilmes. Un banco al que le interesa a la gente. Con el mismo respaldo y solidez que ofrece el Scotia Bank de Canadá en 54 países del mundo. ¿Por qué usted necesita un banco que esté de su lado? Scotia Bank Quilmes. Nuestro mayor interés está en la gente. Aspen presenta... El sonido digital absoluto. Más potencia. Más fuerza. Más energía. Más poder. Y mucha mejor calidad de sonido. Con frecuencia plus. FM Aspen inaugura una nueva generación de sonido. El mismo que después del 2002 comenzarán a utilizar las demás radios. FM Aspen. Sonido digital absoluto. La música que queda. Es nuevo por fuera. Y es nuevo por dentro. Es una nueva forma de brillar. Es acondicionador. Es tanto en proveer. Y la más. Carlos Calvo. En la historia de amor que atravesó el tiempo. Una superproducción impactante con grandes figuras. Carolina Falde. Enrique Liporache. Magalí Moró. Alejandro Aguada. Carolina Papaleo. Julieta Ortega. Y Ulises Dumont. Drácula. Una pasión sin límites. Este viernes a las 22. Por América. ¿Puedes hacerme escuchar un poquito? Hipólito y Grigoyen vivían Brasil al 1100. A las 12 del día pasaba con el auto. Saludaba así, me dije mi tía. Saludaba así. Cuando él pasaba, yo me hacía el saludo. Y él me saludaba de adentro. Skip Intelligent. Skip Intelligent. Pastillas efervescentes. Para sacar todo tipo de manchas. Hasta las secas. Basan dos pastillas. Ni una más, ni una menos. Mientras la Skip Red asegura una disolución perfecta. Las pastillas entran en efervescencia. Y así, sus burbujas bioactivas ablandan las manchas y las eliminan una por una. Skip Intelligent. Pastillas efervescentes. La forma inteligente de la fórmula inteligente. ¿Te podrías enamorar de un chico de 21? Ya me enamoré de un chico con 25 de años. ¡Ah, qué bueno! En la noche de Moria, las preguntas son jugadas. Y las respuestas también. Pues yo fui un desastre. Yo me casé un jueves, me separé un sábado. ¿Has sido infiel, amor mío? Sí, lo he sido. La noche de Moria. Un espacio donde los famosos hablan con el corazón. Si tuvieras que pedirle perdón a alguien, ¿a quién sería? A mi padre. ¿Por qué? ¿Puedes saber? Porque le di un disgusto muy grande. Hoy a las 23, por América. Cuando llegas a los 54, tus hijos ya están grandes y recuperas esa libertad. Salvo que un día tu mujer te llamé al laburo y te diga, estoy embarazada. No. Estoy embarazado. No, Dios, yo ya no estoy para cambiar pañales. Yo, no. Pero cuando la vi por primera vez. Entonces agarré el teléfono y llamé a todos mis amigos para decirles que la bebra y yo habíamos llegado a un acuerdo. Y yo le cambio los pañales y ella me cambió la vida. Si pudiera elegir, elegiría tenerte. Telecom. La compañía que uno elegiría, si pudiera elegir. ¿Tiene futuro el Mercosur? Los dos diarios de negocios más respetados de Latinoamérica. El Cronista de Argentina y Gaceta Mercantil de Brasil analizan a fondo la clave para el desarrollo argentino. Un suplemento especial para saber qué pasará después de la crisis brasileña. El próximo jueves pida El Futuro del Mercosur junto a El Cronista en Internet y en su kiosco 100% confiable. El Cronista de Argentina y Gaceta Mercantil de Brasil analizan a fondo la clave para el desarrollo argentino.